Estamos a punto de terminar el año y para que dejemos un ratito de lado el cansancio que ya tenemos en diciembre las invito a relajarse con los tips de esta nueva edición de Mujer París TV Hoy vamos a ayudarlas a elegir correctamente la talla del sostén además de mostrarles lo último de París, Bendis que nos invita a decirle adiós a los cordones Muchas veces nos pasa que no elegimos el sostén correcto porque no tenemos la información básica para poder hacerlo Así que estamos con Adriana, que es jefa de tienda de Women's Secret y ella nos va a ayudar en esta tarea ¿Cómo estás Adriana? Bien, ¿y tú? Muy bien también Oye, cuéntame, ¿qué es lo básico en lo que me tengo que fijar para comprar un sostén? Mira, como tú dijiste, no todas las mujeres saben cómo elegir la talla perfecta para cada cuerpo Todas tenemos un cuerpo distinto Entonces hay cosas, son tres puntos que son esenciales para elegir un buen sostén El contorno, la copa y la sujeción, que es el famoso bretel El contorno es el número, esta parte de acá Y la copa es la letra Tenemos varios tipos de letra también, que comienza desde la A hasta la D De más pequeña a más grande De la más pequeña a la más grande Y también distintos tipos de contornos El número más pequeño es 30 y el número más grande puede llegar al 38, 40 Adriana, ¿ahí hay alguna forma, alguna fórmula que yo me pueda aprender para saber mi talla así perfecta? Sí, sí hay Lo primero que tenemos que hacer es medir tu contorno En base a eso ya sabemos qué número eres Tenemos el número que es 90B Que eso significa aproximadamente una cantidad de centímetros Y eso lo convertimos en el famoso 34B Perfecto Ok, entonces 85B sería un 32 y así sucesivamente Lo principal es ver el contorno Y según eso vamos probando con la copa A, con la copa B Y también es súper importante el tema del bretel Ok, la sujeción del sostén Para que no se caiga, no se suelte Exacto, no sacamos nada, que te quede bien Que te firme bien La idea es que te sientas linda, pero cómoda Buenísimo Adriana, muchas gracias No, gracias a ti ¿A cuántas de ustedes les ha pasado que cuando llega el final del día Lo único que quieren es sacarse los zapatos sin tener que desabrocharlo? O que van corriendo y tienen que parar porque se les sueltan los cordones Bueno, Bendis nos ayuda con eso y ahora estamos con Rosita Que nos va a contar de qué se trata Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien también Oye, cuéntanos, ¿es verdad que con Bendis ya no necesitamos más cordones? Es verdad, mira, Bendis es un sistema elástico de cordones Que son elásticos de silicona Que tú los pones en los zapatos o en las zapatillas O en los zapatos de los niños, qué sé yo Y nunca más tienes que desabrocharlos Porque te pones y te sacas el zapato sin la necesidad de sacarlos Los dejas siempre pues ceden Claro, ceden, son elásticos ¿Y qué es lo que define a Bendis? Mira, lo que define a Bendis es que son modas, son entretención, son actuales Tú los puedes usar para personalizar tu calzado Tenemos 10 colores distintos Se ajustan a cualquier tamaño de zapatilla Se pueden usar para practicar deportes, para ir a la oficina, para andar en bicicleta, para ir al gimnasio Rosita, ¿quieres hacer alguna invitación a nuestras amigas para que vengan a conocer Bendis? Sí, mira, yo las invito a todas a probar Bendis porque no se van a arrepentir Se los van a poner en las zapatillas y nunca más van a tener que abrocharse los zapatos Ni desabrocharse los zapatos Son muy cómodos y hay muchos colores y les van a encantar Rosita, muchas gracias Muchas, muchas gracias De nada Y amigas, ya saben, si andan buscando un regalo de Navidad novedoso, entretenido y que sea súper cómodo Pueden venir a buscar Bendis a Tiendas París Si les gustó este capítulo, denle like al video en el botón de aquí abajo Y como siempre, las dejo invitadas a conocer todo lo que quieren saber sobre moda, belleza, decoración y otras tendencias En www.mujerparis.cl ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!